La mayor innovación de nuestra empresa fue que nacimos con un concepto de vida, con una filosofía y todavía no sabíamos lo que íbamos a realizar. Teníamos claro que la empresa se tenía que dividir o afianzar en tres pilares básicos, que era el respeto por los seres humanos, el respeto por la naturaleza y el respeto hacia todos nuestros clientes, proveedores y suministradores. Todo puesto en una coctelera nos hizo crear lo que es hoy en día el naturalista, que son calzados hechos por y para personas y calzados sobre todo los que tienen un valor añadido, que es el alma. Eso es lo que nos está haciendo ser un poco innovadores en lo que es toda la distribución, la comercialización y el desarrollo de nuestra marca a nivel mundial. Como podéis observar, estamos aquí en las oficinas del naturalista, aquí en Pamplona, en nuestra ciudad, y en todas estas oficinas lo que se desarrolla es todo el tema de comercial, atención al cliente y todo el desarrollo de marketing, publicidad y comunicación. Para nosotros esto es más que una oficina, es nuestra casa, convivimos mucho más tiempo con nuestros empleados y con nuestros trabajadores que con nuestras propias familias, con lo cual intentamos que sea un ambiente bastante divertido, confortable y sobre todo que la gente se sienta muy a gusto de trabajar aquí. La idea es muy sencilla, tenemos que hacer que el encaje sea perfecto, el cosido a mano y posteriormente que el cliente final pueda destruir el zapato con unas pequeñas tijeras, romper el hilo, soltarlo y automáticamente separar el zapato en las tres piezas, que es suela de caucho reciclado, la plantilla de poliuretano reciclado, la piel y vamos a desarrollar todos los prototipos de las papeleras para que puedan en los puntos de venta introducir todos los productos. Y caja, ¿qué hacemos? Es reciclada, ¿no? Sí, con todo el papel de editor. Por lo cual, el zapato vendría, cerramos, perfecto. Y como podéis observar, siempre nuestras suelas son muy características con el desarrollo de suelas. Cada suela, esta está inspirada en un árbol de África llamada Ginkgo. Aquí nació una de las suelas emblemáticas de la colección, como es el trillo, una suela inspirada en los campos de Castilla. Debido al carácter y a la filosofía de la empresa, nos es mucho más atractivo y mucho más gratificante encontrar proyectos y culturas en el mundo donde nos podamos inspirar. De ahí, toda la colección de suelas viene inspirada en distintas suelas y países del mundo. Nuestras pieles, como todo el mundo conoce, son pieles de cortición digital. Significa que no tratamos las pieles con cromos, que es un elemento muy contaminante. Desde el comienzo del 2001, creamos el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, el cual se encarga de ayudar tanto a los más cercanos, como en este caso a la gente que trabaja para nosotros y a nuestros proveedores, y también a los más desfavorecidos. En ese aspecto, creamos el proyecto Atauchi, el cual ayuda a niños y a la educación de gente en Perú. Pero tengo a Maripa Díaderrada, que es la responsable, que es la cual lo voy a explicar mucho mejor. La idea es eso, destinar parte de los beneficios de esta colección a apoyar a los niños más desfavorecidos, los niños necesitados, niños que están totalmente abandonados. En este caso, estamos haciendo un hogar de la esperanza. Es un proyecto que realmente está funcionando muy bien, y sobre todo que está beneficiando a todos esos niños abandonados, discapacitados y necesitados concretamente de Arequipa, que es una zona que está situada en el sur del país de Perú. Este premio a la innovación de 2008 creo que tiene que cumplir dos objetivos, o debe cumplir dos objetivos en nuestra empresa. Uno, el felicitarnos todos por el trabajo realizado. Y dos, que creo que es el más importante, el darnos cuenta que en nuestro mundo de la moda, en el que el desarrollo, la innovación, el I más D, es tan importante, porque las colecciones son cada seis meses, verano-invierno, invierno-verano, creo que nos tiene que seguir, nos tiene que alentar a seguir luchando y darnos cuenta que sin innovación, sin I más D, sin desarrollo de nuevos productos, la empresa no tiene futuro. Con lo cual, desde aquí, seguir alentando a todo mi equipo y a toda nuestra gente para seguir innovando y cosechando los triunfos que estamos haciendo. ¡Gracias!